Ah, hubo el que tomó Oliver Poole, sector izquierdo, Cayetano hacia el medio para Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez para Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez combínase por la punta derecha, soltó para Federico Pereira. Fede Pereira con Ignacio Rodríguez, se envió corto. La pelota para Nicolás Rodríguez, avanza el saguero central para Mis Ojos, debutante. El balón es conquistado con el Tofi Figueredo. Figueredo combinó hacia el medio, ubicó para Jordi López, otro de los debutantes para Mis Ojos. El balón colocó en forma corta con Nacho Rodríguez, dejó el útil por sector derecho. Allí la tomaba Pablo González, ubicó para Jordi López. Levantó el centro, corre Cayetano, le ganó las palas a Beltrán. Ataca Cayetano, procura el centro. Envió hacia atrás, dejó el esférico para la contención de Ayrton Cougo. Devolución de pelota, entrega más al medio para Figueredo. Levantaron el centro para Gastón Rodríguez. Retira medio, se lo largo, tomó Gastón Rodríguez, tira violento, gol. Gol, gol de Liverpool. Gastón Rodríguez está sacando la pelota el conjunto de Liverpool. Un derechazo tremendo de Gastón Rodríguez, ubicando en el ángulo superior derecho. Del arquero Lucero Álvarez y Liverpool en los tres minutos de juego. Decreta la apertura, un golazo realmente Gastón Rodríguez. Gastón Rodríguez pone a Liverpool 1, cerro largo 0, cuatro minutos de juego del primer tiempo. Están apareciendo los goles de Gastón Rodríguez. Lo trajo del vestuario. Gastón Rodríguez prácticamente abre la cuenta en Negriazul, que toca la pelota, que cambia a jugadores, pero se pone arriba en el marcador.